hey what's up guys qué tal cómo están miren venimos de camino del lado de la libertad una de las playas más bonitas que tiene nuestro país de salvador perdón por la bulla pero aquí pasan los carros porque estoy a la orilla de la calle sencillamente porque les quiero mostrar miren este lugar se llama la posada acá venden se supone que la mejor quesadilla de acá de la libertad o si no es del salvador porque es hecha en cómo se llama eso en horno entonces esto va a ser un vídeo cortito rapidito ustedes me dicen a cuál de todas las posadas les gusta ir esta creo que es la posada 1 aquella es la posada 2 por allá está la posada 3 y arriba la 4 de hecho hasta una piscina creo que hay allá arriba les he hecho un par de vídeos en mi página de facebook de isa adventures pero solamente venimos a tomarnos un cafecito porque ya son las un cuarto a las 6 de la tarde y la verdad venimos cansados venimos de hecho aquí con turisteando con luis yo te sentí cansado brother entonces venimos nada más por un cafecito a ver qué tal vamos a ir para el lado de arriba tal vez nos comemos un pancito una quesadilla dice aquí escritor más famoso de todo youtube de alex dice que hay refil de café aquí es cierto es cierto eso yo no sabía eso ustedes sabían de que aquí da un refil de café cuando carajo un peso un peso vale el café cuánto vale vamos a ver entonces y lo que les quiero hacer también una pregunta si usted ya conoce en este lugar me imagino que ya lo han de conocer si bien famoso porque está posada 1 2 3 4 5 todas las que hayan acá según los chambres verdad que cuentan se supone de que la familia se peleó verdad y cada quien para su lado díganme ustedes saben cuál es la historia porque se separaron antes era una sola posada como cuatro ahora y a cuál de todas es la que les gusta más usted gira la 1 la 2 la 3 la 4 todas las que hayan que comida han probado acá solo las quesadillas por lo menos yo les puedo recomendar que se tomen una horchata y que se coman una quesadilla es lo mejor la horchata es la más buena de acá aquí estamos en la segunda planta de una de las posadas esto les quería recalcar que en la mayoría si no es en todas hay una hamaca y aquí me va a quedar aquí me podría dormir ahorita es la mera hora del café la mera hora de echarse un sueñito pero miren estamos en una segunda planta ahí está la mesa turisteando con mis don alex la esposita de luis la esposa tuve y pues hay un par de gente allá es otra posada miren es lo que les decía y allá al fondo es donde yo suelo ir con mi familia creo que es el mismo que está por la piscina todo eso la verdad a mí no sé y no me interesa cuál es la diferencia o por qué pero ustedes díganme a cuál van cuál es el mejor producto que se han consumido acá o sea es famoso por la quesadilla no y por la sopa de gallina pero yo probé sopa de gallina y me metieron gato por liebre porque decían que era gallina india y adivinen que no es gallina india pero no sé si les ha pasado así que vamos a ver qué pedimos como le digo tal vez un cafecito un pasito y ya para el camino aquí hay una teoría que dice don alex cómo está la cuestión ahí cuéntanos miren ellos no me crean no por eso ahí cada quien con su versión que sabemos que comenzó con este con este lugar en el que estamos ahorita ok todo eso de ayer a monte entonces los hijos fueron creciendo y tenían su propio local claro pero con la misma entiendo yo y como dicen más si alguien sabe lo mejor que cuente en los comentarios correcto pero hoy hay varios locales pero son de la misma familia en sus algunas divisiones sí claro para no agarrarse el pelo a por no decir así pero sigue familiar todo pero están están divididos sí porque todos se llaman una posada solo tienen uno dos tres diferentes números pero me di cuenta o no sé qué sucede nos íbamos a la entrada verdad un mesero y un vigilante que está por ahí para qué es aquí para que sea que no le no me dejen mentir si es cierto o no no te vijaste vaya entonces sí así como que ha sido en el para acá del de le recto puede que tenga sentido lo que es que saben ustedes ahí comenten ahí y la quesadilla y los cafecitos mire es cierto que el café tiene refil y se haya venido mentira y qué rico después del último parqueo y como a cuánto está de acá a unos 5 minutos max ya está lejos 5 minutos bueno para la próxima será pero bueno aquí está el cafecito mire muchas gracias yo no sabía que había una cascadita acá de hecho don alex nos acaba de decir que hay una cascada yo la que conozco te le digo bueno no la conozco pero quiero ir a la de la que te dije vamos a irme pero bueno así que vamos a echarnos una quesadilla y un cafecito y un buen provecho ya ven que no era mentira de refil ya ven que no era mentira de refil y también y las tasas también se puede llevar uno no no por ciento de hecho si quiere una quesadilla para llevar por favor sí sí por favor no de esta vez sí gracias le voy a llevar una quesadilla mamita oye no me regañen y miren no sé si solo en este lugar o qué pero cuando compro quesadilla para llevar en la posada 3 no me dan así bien bonito miren con cajita y todo eh bien bonita la presentación la verdad está súper buena cajita la posada solo porque vieron a Luis con cámara dijeron no se la vamos a dar así en el youtuber no va a ser mala fama dijeron no miren si hasta nos dejaron una tarjetita para cuando si queremos vengamos a grabar todo el proceso de la quesadilla como se hace desde cero así que si este vídeo llega a diez mil likes a calmar de este vídeo llega a cinco likes está bueno venir a grabar ese proceso y aparte dicen que hay una cascadita aquí cerca así que así que dejen amor ahí por favor los like los like los likes y venimos hola señores bueno entonces nos despedimos de este pequeño y corto vídeo de aquí desde la posada con nuestros amigos entonces este cortito vídeo solo para que sepan los lugares donde pueden pasar que vienen desde el puerto aquí ven buena quesadilla aquí llevamos una para mi mamita y con refil de café como dijo don Alex así que nos vemos en otro vídeo bye